y aquí estoy rebanando una papaya que acabo de cortar tal vez le faltará un poquito porque posiblemente recordemos que todo tiene su tiempo se deben de cortar y guardar un ratito un tiempecito aquí considerablemente no largo porque en la planta se la pueden comer los animalitos y se mancharía ya saben cómo es eso bueno los que son expertos en huertos ya saben de repente ya empiezan a tener algunas manchitas así como de pudrimiento es que porque también los animalitos tienen derecho a sobrevivir y ellos también le comen entonces yo lo voy a rebanar de una manera bonita le corto las esquinas y luego le saco las cascarillas no sé cómo se llamarán todo tipo de procedimiento pero pues lo hacemos de una manera digamos amateur y también somos pioneros en este tipo de cosas nunca lo hemos hecho pero alguien dijo que es lo que hace alguien otro lo puede hacer espero que ese alguien que dijo no se va a equivocar porque entonces me voy a pasar una gran vergüenza dijo a todo mundo podemos hacer lo mismo y aquí está bien si me salió bien está bueno entonces la cascarilla la hecho de este lado y este lo hago para pedacitos 1 2 3 4 5 y 6 más chiquitos todavía se pueden hacer entre más chiquitos más fino el trabajo porque uno ya si lo agarra con un tenedor para no ensuciarla no sabiendo que el cocinero ya le metió la mano con el cocinero bueno esto es que el comenzar se los coma con tenedor aunque el cocinero le haya metido la mano que importa la mano del cocinero siempre ha sido santa porque santa porque todo el mundo le mete la mano ah bueno ahora la que sigue este ya algún animal todo había metido aquí como decir con permiso voy a probarla y si también tiene derecho los animalitos hermosos y aquí ellos fueron los primeros que las descubrieron nosotros ya se las estamos como quien dice agandallando y se podría llamar así esto no se preocupen ahí compartimos todos somos de la misma naturaleza somos parte de la naturaleza y todos podemos comernos una papaya gusanitos y no gusanotes los que caigan menos a los perritos a ellos no les gusta ni por nada ya les voy a dar uno a mi perrito y dice que no que no le gustaba que muchas gracias a ver sigo rebanando bonito y bien creo que soy experto en si ya me hice experto en rebanar antes no sabía rebanar de hoy en adelante seré un gran experto en estas cosas bueno ya llevo un buen pedazo muy importante recuerden que yo soy cocinero por lo tanto si puedo meterle la mano solamente los cocineros porque será eso no sé pero así es le corto estas partes que están un poco verdes las dos esquinas bueno y las de hecho no los voy a echar para la composta porque la composta es muy importante hay que sacarle las cascaritas otra vez lo menos de carnita que se le pueda quitar uno para que se aproveche lo mas que se pueda esto ah bueno entonces yo como cocinero cuidado tengo derecho a agarrarla como yo quiera quien me otorgó el permiso yo me lo estoy otorgando solo en la ley de cocinero si se metan mano por favor no mas hagan bien las cosas y eso sí está quedando bonita creo que le falta un poquito de tiempo no importa pero así así está bien cuidado con cortarse eso es lo que puede hacer uno si alguien se cortó ya no sirvió nada porque luego le la mancha uno con ya saben con los rojitos cual rojito vamos viendo cuidado con los rojitos vamos a cortar bien y bonito correcto correcto es una papaya y bien hecha nadie lo ha hecho en la vida no bueno ese nadie soy yo es la primera vez que corto el rebano me dijeron que me podía cortar con un cuchillo muy afilado y sin embargo no está tan afilado por lo tanto no me he cortado y ni me pienso cortar muchachos así que aquí está todo esto miren saco las cáscaras esta es parte de la cáscara meto mi mano abundantemente que el canal y me va a reclamar porque voy a ser el comensal así que pues derecho de reclamar si tengo más sin embargo no lo voy a hacer no lo quiero aplicar por qué me llevo la mano señor cocinado no lo hice no las voy a lavar ya me enseñaron que todo se tiene que lavar si ni se preocupe eso ya se hay que lavar todo muy bien ah bueno una pausa para llevar las cáscaras a la composta bueno ya no la llevamos a la composta así quedó todo esto la vamos a envasar en algún recipiente pero de los bonitos esto es una sola papaya vamos a ver cómo rinde una papaya por eso es bueno que tengan su huerto familiar porque miren una papaya brinde para toda la familia como no miren hasta va a faltar espacio creo yo bueno lo voy a lavar recuerden que hay que tener un poquito de pues vamos a decir de prudencia con los comensales no sé que se nos vayan a enojar no se van a enojar comensales miren por qué se van a enojar si eso está muy bonito cuidado con los comensales enojones yo las fui a lavar y cómo se utiliza esto se utiliza un recipiente roto para que por aquí se le salga el agua mientras está uno machucándole acá así le hice yo con mis manos bien lavadas obviamente miren en que se nota que no trae las manos limpias en que no trae mugre en las uñas cuidado cuidado con esta esta no vale la bebé pero es así nomás metí la buena cuidado con todo así son los cocineros ni se preocupen a quienes van a estar revisando las uñas de los cocineros a ver que muestren las uñas de los cocineros nunca las muestren por favor ahí estamos en contacto no muestren sus uñas señores cocineros no deben mostrarlas por su bien cuidado con andar mostrando las uñas eh miren nada más las uñas no debe mostrarlas uno eh ni se les ocurra mostrarlas seré su desprestigio para siempre jamás los volverán a contratar no cuidado o se las cortan y se las lavan bien las uñas o se las ponen guantecitos ah se usan los guantes ya me acordé se me olvidaron los guantes no me importa pónganse guantes para partir las papayas ahí estamos en contacto porque después las uñas cuidado con lo negro jajajajajajajaj estamos en contacto Feliz Traducto a todos los que les gustan la papayas ah con salesita y limón como que no bueno este es mi platito para mí dejé para los demás comensales ahí estamos en contacto les quite el cincuenta por ciento por derechos de autor y por ser yo el cocinero como que no ahí estamos en contacto esto no es mugre es pintura negra Acabo de hacer un trabajo de pintura Así que no se me asusten Ahí estamos en contacto, gracias a Dios Una papaya rindió para toda la familia, como que no Del huerto familiar, que bonito